¡Esto es hermoso! ¡Hermoso! ¡No! ¡Cares Liv! ¡Digo, digo! ¡Your time is up! Se terminó su tiempo, ¡Idiotas! ¡Lárgate, pedazo de idiota! ¡Eres la cosa más asquerosa de este mundo de mierda! ¡Qué gran sonrisa! ¿Te agrada mi ojo? ¡El verde no, idiota! ¡Pedazo de mierda! ¿Quién es ese desgraciado? ¡Por favor, no! ¡Ya me lo volveré! ¿Qué haces, señor? ¡No! 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 ¿Cuál? ¡Tu tiempo ya se ha terminado, perra de mierda! Mi grupo favorito es... Shiny Mi cantante favorito es... Mamoru Miyano Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... Un saludo Does it feel gone? This soul It seems so Familiar